Noticias Variná, jueves 16 de febrero, regionales. Fallece primera combatiente del municipio Varinas. Inició plan quirúrgico nacional en Hospital Jesús Arnoldo Camacho Peña. Organismos de seguridad evalúan planes y acciones de seguridad en el estado Varinas. Ejecutan recuperación del sistema de aguas servidas y pozos en Varinas. Con Viasa comenzó con el vuelo por la mar Varinas. Con esterilizaciones y cirugías menores arrancó plan quirúrgico nacional en Varinas. Gremios estuvieron nuevamente en las calles de Varinas. Amigo contribuyente, recuerda tu compromiso tributario y paga tus impuestos. Jornada médico integral realizó FASMED a trabajadores de CorpoELEP en Varinas. Alcaldía de Varinas, restaura semáforos en el municipio capital. Varinas TV, Radio Popular 94.7 FM y Noticias Variná. Nos unimos al duelo que embarga a la familia Paredes por el sensible fallecimiento de la señora María Carolina Rojas de Paredes. Nacionales. Ministerio de Transporte anuncia nuevas tarifas para los peajes del país. Presidente Maduro instruye rehabilitación total de la Universidad de Carabobo. Entregan 30 toneladas de uria a productores de cebolla en Huarico. Despliegue territorial de Mimpal fortalece eficiencia en la distribución de alimentos. En Apure, INSE dictó taller de relaciones humanas a egresados del 6 CPC. En La Guaira, todo listo para dar inicio a los carnavales turísticos 2023. Siete consultorios populares fueron rehabilitados en las tejerías. Internacionales. Ascienden a 25 el número de fallecidos por incendios forestales en Chile. Al menos 39 muertos al chocar autobús con migrantes en ruta de Panamá. Sismo de 5.2 acude al centro de Colombia sin víctimas ni daños. Ciclón en Nueva Zelanda deja tres muertos. Defensas ucranianas derriban varios globos que flotaban sobre Kiev. Deportes. Inicia Copa Independencia de boxeo en República Dominicana. Estados Unidos, Canadá y México se clasifican automáticamente para el Mundial de 2026. Cocodrilos de Caracas anuncia su primer importado para la temporada 2023. El 11 de marzo Venezuela enfrentará a Dominicana en Clásico Mundial de Béisbol. El PSG encadena tres derrotas consecutivas por vez primera en 12 años. Salud y tecnología. Arroz, clavos dulces y cáscara de plátano. El mejor remedio casero para tu piel. Sucesos. Apresan a adolescente por intento de abuso sexual. Capturaron al Renco, proveedor de balas del tren del Llano. Capturan a profesor de tareas dirigidas por abusar de una alumna. Policía muere en accidente de tránsito en el Zulia cuando iba al nacimiento de su hijo. Noticias Variná. Jueves 16 de febrero. Disculpo. Si va a estar en su abnormal. Si va a tener dentro. No藏. Cu wichtiya de Lub Variná. CC por Antarctica Films Argentina